Hola que tal, los saluda Duxativa y esta vez vamos a hablar sobre la nueva Xbox que estamos a menos de 24 horas, para ser más exacto a la hora que estoy grabando este videíto estamos como a unas 16 horas, cuando lo veas recién subidito en Youtube el evento se va a iniciar a las 10 de la mañana, a la hora del pacífico muchos de ustedes van a estar en la escuela, otros van a estar durmiendo en mi caso voy a estar despierto para verlo en vivo ¿Qué es lo que deseo ver? Sí, lo que deseo yo ver ¿Qué es lo que a mí? Una persona, en mi caso, obviamente, de repente ustedes en mi caso, una persona que juega puro Play 3, ¿qué es lo que nos gustaría ver en esta nueva Xbox? hay muchos puntos de vista, pero no lo quiero hacer tan largo porque sería un poquito aburrido, pero hay cosas que sí me gustaría ver y la verdad, este día martes, mañana ya, deseo verlas más que nada, yo quiero, algunos puntos buenos, vamos a ver puntos buenos lo primero, que lleven la nueva Xbox Live a los teléfonos y las tabletas la nueva, la nueva, la nueva, porque se viene, obviamente mucha gente perdón, sabe y es lo que tiene experiencia en Xbox, sabe que se viene una nueva dashboard se viene una nueva Xbox Live obviamente con esta nueva Xbox, ¿no? es igual que la Playstation Network también va a cambiar si han visto el evento de Sony la Playstation Network cambió bastante con la Playstation 4, así que no sería sorpresa que la nueva Xbox también realice lo mismo, la cual es algo muy bueno pero yo quisiera que esta nueva Xbox y la nueva Xbox Live se adapten también a los teléfonos y a los tablets y a todo que sea mucho más didáctica que sea mucho más didáctica, ¿no? que sea súper alucinante que podamos tener acceso o bueno, no acceso a poder apagar, prender o descargar cosas a través de teléfonos y tabletas creo que se puede en la Xbox 360 la verdad, no lo sé porque no lo he intentado ya saben que no juego mucho en Xbox 360 pero si hay eso, perfecto y si no lo hay me gustaría ver esta acción, ¿no? en esta nueva Xbox que sería súper alucinante juegos es que si vienen juegos se vienen muchísimos juegos va a haber exclusivas va a haber muchas exclusivas o sea, todos lo sabemos o sea, así como Halo estaba con Xbox y Gears of War por ahí se rumoría que juegos tal vez de Bethesda o por ahí inclusive el Respawn Entertainment los que crearon Call of Duty y los primeritos realicen juegos exclusivos para Xbox eso se viene, se viene otra cosa más también es este, bueno obviamente se va a ver también por ahí un pequeño videito de Call of Duty Ghost y de FIFA 14 eso sí me va a gustar pero que también demuestren algunos juegos más yo sé que en la E3 van a demostrar todo su arsenal porque la gente de Sony lo confirmó en la E3 vamos a mostrar todo nuestro arsenal tanto videojuegos y demás por el momento dejemos que Microsoft demuestre lo suyo y es lo que Microsoft va a hacer va a solamente demostrar un poquito pero todos vamos a querer más la verdad toditos, toditos yo lo quiero tú lo quieres todos en realidad pero hay muchas cosas buenas que yo quiero ver este día martes y entre ellas por favor que que no sea el OS Online que es lo más importante ¿no? y los juegos de segunda pero de acá hay muchas cosas muchas cosas ¿qué se viene mañana? según yo bueno va a haber una pequeña introducción de bla 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 unos 10, 5 minutos después van a hablar sobre lo que puede hacer la nueva Xbox sobre la adaptación de la nueva Xbox con los con las redes sociales y todo eso después van a mostrar a los desarrolladores gameplays como se vería tal juego en la nueva Xbox exclusividades van a salir también ahí mostrarnos Call of Duty Ghost después diciendo que se va a ver mucho mejor en la nueva Xbox y va a haber exclusividad otra vez y demás ¿no? después vendría lo de FIFA también digamos que unos 7, 8 minutos de gameplay o algo que tengan que mostrar y por último de repente por ahí sacarán a un invitado sorpresa ¿no? o algo sorpresa porque la gente de Xbox tiene que dar una gran sorpresa así como lo hizo la gente de Quantic Dream en Sony ¿se acuerdan que salieron y bueno y mostraron sus sorpresas y bueno algo así y ya por último si tenemos suerte mostrarán la nueva consola o de repente posiblemente un nuevo control de la nueva Xbox porque de que va a cambiar va a cambiar va a ser mínimo si lo va a hacer pero sería bueno que lo muestren pero señores ya saben ¿no? ya estamos a pocas horas ya de este super evento de la nueva Xbox ¿y tú qué quieres ver? yo quiero ver muchas cosas sí hay que levantarse muy temprano así que me despido fue Duxa mal por los japoneses que va a ser 2 de la mañana like favoritos comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima saludos gamers y nos veremos hasta más tarde bye y nos veremos y nos veremos y nos veremos y nos veremos